¡Hola a todos! Yo soy Tami y bienvenidos a mi canal ¿Qué comemos hoy? Hoy vamos a hacer una receta bastante económica, cunde muchísimo y está deliciosa. Como son unos aros de cebolla, lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla en rodajas más o menos de 1 cm de grosor. Los aritos más pequeños los vamos a dejar para otra elaboración, no nos sirven para esto, pero nos vamos a quedar con los grandes. Ponemos los aros de cebolla en un bol. Para quitarle el posible picante que tenga la cebolla le vamos a poner un vaso de leche y vamos a cubrir con agua bastante feria. Esto nos hará de que aparte de quitar el picor de la cebolla nos va a quedar luego súper crujiente y una vez cubierto nos lo vamos a llevar al frigorífico más o menos media hora. De esta manera nos quedará súper crujiente por fuera y muy jugosita por dentro. Pasado la media hora vamos a poner los aros de cebolla directamente en harina, harina normal acumula de todo uso. Vamos pasando por la harina y la ponemos en un platito. Una vez todos enharinados aquí nos queda el agua con la leche que habíamos usado para la cebolla y como aquí no se tira nada pues a esto mismo le vamos a poner un huevo y guiándonos con una cuchara sopera le vamos a poner una de ajo en polvo, una de cebolla en polvo, una de pimentón de la vera dulce, una de la vera picante, pero si no os gusta el picante le ponéis dos dulces y media de pimienta. Ya sabéis que todas las cantidades de salsa las tenéis tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de info y le ponemos también una de sal. Removemos todo bien y ahora aunque yo os deje las cantidades de salsa al final del vídeo o abajo en la cajita de info, vamos a ir echando cucharas soperas de harina, harina común, normal, la de todo uso y vamos a ir removiendo ya que cada harina va a absorber un poco más de agua que otra. Bueno, pues mirad, así nos he de quedar la masa. Más o menos, ni muy líquida ni muy espesa, tal como estáis viendo. Ahora es tan fácil como meter nuestro aro de cebolla enharinado y rebozarlo con la mezcla. Escurrimos e introducimos en abundante aceite. Aquí podéis observar lo importante que es que enharinemos antes la cebolla porque de esa manera se nos pegará la masa que hemos hecho de mucho mejor manera. Lo vamos a freír a fuego medio alto, no alto del todo, si no se nos quemaría por fuera y la cebollita se nos quedaría cruda por dentro. Vamos a hacer lo mismo con todo pero sin saturar el aceite. Vamos a hacerlo en tandas. Ya sabéis que aquí abajo tenéis el botoncito donde ponéis suscribirse, podéis suscribiros totalmente gratis y me ayudareis un montón a seguir con mi canal. Y cuando ya tengan este color doradito, precioso y súper jugoso, los pondremos en un plato con un papel de cocina para que suelten todo el excedente de aceite. ¡Suscríbete!